Bienvenidos a Cocinando con Wendy. Chicos, hoy día les trago un lomo saltado riquísimo, delicioso. Acá les dejo la recetita. Para esta receta estoy usando 700 gramos de lomo de res. Si ustedes encuentran otro tipo de corte en el supermercado, también lo pueden usar. De preferencia escojan una carne que no tenga mucho nervio ni mucha grasa. Ahora vamos a cortar la carne en tiras. Las tiras no tienen que ser muy gruesas ni muy delgadas. Si encuentran pedacitos de nervio o grasa, sáquensela. Aquí ya terminé de cortar toda mi carne. Vamos ahora a sazonarla, a darle un saborcito a esta carne. Vamos a ponerle dos cucharadas de ajo picado o molido. Vamos a agregarle un cuarto de cucharadita de pimienta y un cuarto de cucharadita de comín. Lo vamos a mezclar todo esto muy bien y lo vamos a dejar macerando hasta que cortemos nuestras verduritas. Aquí tengo dos tomates, un ají amarillo y una cebolla. También pueden agregarle un pimiento morrón, pero yo no tenía. Al ají amarillo le sacamos las pepas y las venas para que no pique y todo lo cortamos en corte juliana o en tajadas. Ahora sí empezamos a freír nuestro delicioso lomo saltado. En una sartén a fuego alto vamos a poner un chorro de aceite y colocamos nuestra carne para freír. Ahora sí, a ustedes les pasa de que la carne comienza a soltar bastante líquido a pesar de que está a fuego alto. Lo que pueden hacer es retirar todo el líquido usando un colador y de nuevo lo regresan al fuego para que termine la fritura. Recuerden freír nuestra carne solamente por un par de minutos a fuego alto. Esto va a mantener a la carne suave y jugosa al mismo tiempo. Ahora agregamos la cebolla y el ají amarillo que hemos cortado. También pueden agregar en este momento el pimentón o pimiento morrón cortado también en tajaditas o juliana. Y lo mezclamos todo esto muy bien. Agregamos sal y pimienta al gusto. Vamos a mezclar todos estos saborcitos que salen deliciosos. Ahora le vamos a echar una cucharada de salsa de soya o sillao como le dicen en Perú. Y también vamos a echarle una cucharada de vinagre. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Como estamos trabajando a fuego alto, nuestras verduras se van a hacer casi instantáneamente, muy rápido. Vamos a agregar por último nuestros tomates. También le damos una vueltita, mezclamos bien. Ya en este punto apagamos el fuego y agregamos dos cucharadas de perejil o culantro picado. Mezclamos todo muy bien. Aquí he hecho papa frita con dos papas medianas. Y todo esto lo vamos a mezclar cuidadosamente con dos tenedores para no romper nuestras papas fritas. Y aquí está chicos, servido con arroz blanco. Sale espectacular esta receta. Les recomiendo siempre mezclar la papa frita con la carne para que ésta agarre un buen sabor. Un beso a todos y hasta la próxima. No te olvides de chequear mis otras recetas que están buenísimas. ¿Sigues ahí? Ok, suscríbete ahora para no perderme de vista. Bye, bye. Bye.